Bueno para todos nuestros oyentes que nos escuchan nacional e internacionalmente estamos hoy aquí con nuestro padre Camilo Cardoso, sacerdote, capellán, experto en exorcismo, cantante, terapeuta holístico, mentor de vida, guía espiritual, escritor y conferencista internacional y sanador. Como dijimos el padre también es escritor, ha escrito varios libros, entre esos tenemos uno que se llama la ecuación milagrosa de la cual estaremos hablando hoy en nuestra entrevista, pero primero padre, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti Julio y también para todas las personas que nos escuchan en todo el mundo a través de las plataformas digitales. Todos ustedes son personas mega, mega bendecidas, declaro para ustedes felicidad, alegría, gozo, paz, abundancia y mucha fe para recibir milagros de parte de mi padre, creador del universo. Bueno padre, bienvenido entonces en este día, ya vamos a hacer nuestra primera pregunta a padre Camilo Cardoso. ¿Cuál es la ecuación para obtener los milagros de parte de Dios Padre, creador y del maestro Jesús? Sí, hay algo que yo también descubrí Julio, descubrí en la oración de fe o en mi contemplación delante de la Eucaristía del Santísimo es que existe una ecuación milagrosa y yo como llamo este libro, la ecuación milagrosa que es un libro donde contamos muchos milagros muchísimos milagros que han surgido a través de la experiencia de pasar, de creer en Jesús a creerle a Jesús de creer en Dios a creerle a Dios, porque mucha gente cree en Dios, hasta la gente mala, hasta el diablo cree en Dios y sabe que existe y tiembla ante su presencia, pero hay que creerle a Jesús, yo le creo a Jesús, cuando Él me dice que me ama yo le creo, cuando Él me dice que está conmigo en las dificultades yo le creo, cuando Él me dice que si tengo fe podría hacer obras mayores y grandes de milagros a sanación en el nombre de Jesús, yo le creo, porque Jesús no miente. ¿Cuál es la ecuación que ha surgido fruto o producto de esta experiencia espiritual que también ha surgido en este libro? es oración más fe igual milagros, oración más fe igual milagros, esa es la ecuación milagrosa es decir que sea oración, pero no cualquier oración sino que tiene que ser oración de fe y sobre esta oración de fe hay una metodología que yo enseño, yo tengo una escuela de entrenamiento espiritual viajo por todo el mundo, yo estoy radicado aquí en Londres y todo eso lo movemos y damos clases para que la gente desarrolle la fe de milagros, desarrolle la fe de poder y le crea a Jesús, así que tú puedes hacer grandes cosas si le crees al Señor. Bueno padre, quisiera que nos contara un poco de alguna experiencia que hayas tenido en las batallas y guerras que has tenido contra el demonio. Pues realmente han sido muchas batallas contra demonios de enfermedad o demonios, espíritus malignos, hechicerías, brujerías, también contra depresión espíritus de ansiedad, de carga, suicidio, que el Señor ha permitido ganar o declararme victorioso no lo digo con orgullo humano sino con la alegría de la fe que el Señor ha respaldado mi oración de fe y a mí eso me pone a mí muy contento y no solamente a mí sino a mis estudiantes tenemos estudiantes en España, en Italia, Reino Unido, tenemos en California, tenemos en Nueva York tenemos en Michoacán, tenemos en Ciudad de México, bueno Colombia, diferentes países estudiantes que han hecho escuela de carismas y se han formado en la parte espiritual entonces el Señor me ha hecho testigo de sanaciones extraordinarias, testimonios y también a los estudiantes míos porque cualquier persona puede hacerlo mientras desarrolla la fe de milagros, la fe que nos lleva al siguiente nivel de tu destino por ejemplo una vez estudié un testimonio de una señora que vive en Nueva York y ella estaba con cáncer y ya envadida, ya condenada a la muerte y ella estaba en silla de ruedas hace 10 meses porque no podía caminar producto del cáncer y empezamos a orar con oración de fe porque no cualquier oración sino la oración de fe que mueve montañas, es muy diferente y poca gente maneja esa oración de fe eso es muy importante para que las cosas sucedan y pasen y empezamos a orar con esa señora como cuatro veces ella sintió mucho calor, sé que le quemaba la espalda y parte de su cáncer es en la espalda como en su columna vertebral el tallo, toda esa parte y una vez después de la oración, después de varios días ella sintió una voz que le decía levántate, estás sana y no había nadie en su casa, ella estaba sola en su silla de ruedas y se levantó, empezó a caminar empezó a recuperarse, fue al médico, claro y el médico le dijo que el 50% de su cáncer había remitido le hicieron exámenes de la columna vertebral y la columna vertebral estaba negra, estaba como quemada y es decir, yo le dije, es que Jesús pasó con su mano quemando el cáncer con su mano sanadora pasó quemando toda la enfermedad y eso es lo que Dios puede hacer, la mujer se recuperó al 100% camina, trabaja y está viva por el milagro de Jesús Padre, que excelente testimonio Padre, ahora quisiéramos hablar de una palabra que tú dices mucho del poder de pasar de creer en Dios a creerle a Dios Sí, en las escuelas de carismas o en los cursos que damos o en los entrenamientos o en la terapia de la sangre de Jesús que también ofrecemos para sanar si atraviesas depresión, ansiedad, carga contáctanos para que reciba la sangre de Jesús la terapia simplemente mi experiencia de fe yo pasé de creer en Jesús a creerle a Jesús yo pasé de creer en Dios a creerle a Dios es decir, que todo es posible tuve gente que va a iglesia, a diferentes iglesias también católicas o iglesias de cualquier tipo y viven depresivos y viven ansiosos y viven enfermos de la mente, del corazón esa gente cree en Dios, yo le digo que sí yo no digo que no, creen en Dios pero hasta el diablo cree en Dios y tiembla ante la presencia divina esa gente para sanarse, liberarse debe pasar de creer en Dios a creerle a Jesús a creerle a Jesús, es decir, que es verdad lo que Él promete, que me levanta, que me sostiene que me ama yo tengo una certeza en mi corazón de la fe que Él me ama que Él me cuida y que me lleva al siguiente nivel por eso me siento muy feliz como sacerdote como persona, como hombre de fe como persona que viaja por todo el mundo como escritor, como cantante porque me ha dado nuevos proyectos, nuevas oportunidades desde que pasé a creerle a Jesús Bueno Padre, Camilo Cardoso autor del libro que se titula La ecuación milagrosa quisiera que le contara a nuestros oyentes dónde lo podemos comprar y qué podemos encontrar en este libro Podemos encontrar el libro La ecuación milagrosa en Amazon en cualquier parte del mundo se puede comprar en papel, en papel blando tapadura o también en digital y se distribuye a nivel mundial también lo tenemos en la plataforma Autores Editores que es Portugal, España, Italia varios países nueve países del mundo se distribuye o simplemente pone en Google el nombre de mi libro La ecuación milagrosa y mi nombre Camilo Cardoso y aparecen diferentes editoriales son como 30 editoriales en total que se distribuye pero la más grande se llama Amazon entonces pídelo, cómpralo y sabrás lo que son los milagros ¿Qué contiene el libro? porque básicamente tiene la ecuación explicada cómo desarrollar esa ecuación milagrosa y tiene testimonio de sanaciones en mis viajes en Rusia en Estados Unidos, Canadá Chile, Colombia, México yo he tenido la oportunidad de vivir en España siete años en Inglaterra tres años he viajado también en Italia estuve varios meses viviendo por la universidad y me ha dado esa oportunidad y en todo lado el Señor me ha respaldado con oración de fe entonces no es el lugar el que es milagroso es Jesús de milagros si le creemos bueno padre ya para despedirnos para cerrar el programa en el día de hoy quisiera que nos regalaras por favor algunas afirmaciones de fe para que se integren en el ADN y las células de las personas que nos escuchan hoy padre solo quiero que me digas que si en voz alta porque voy a integrar esto en tu vida reemplazar la información negativa de tu cerebro que a veces te ha dado tu madre, tu padre tus abuelos o en la iglesia o en la escuela de que no puedes que no sirves que no vales que no funcionas no eso es mentira del diablo Dios te quiere llevar al siguiente nivel porque tienes semillas de grandeza en tu interior quiero que me digas que si en voz alta me das permiso de enseñarte que tienes el don de la intuición que Dios te hace ser intuitivo que compartes la intuición con otro que eres una persona ungida, bendecida y que percibes intuiciones buenas para tu vida si que tienes el don de la iniciativa que tienes ideas nuevas que percibes cuando iniciar algo que Dios te permite iniciar cosas nuevas si me das permiso de enseñarte que tienes sentido de gratitud que sabes dar las gracias que eres agradecido con la vida que Dios te da el don de la gratitud que sientes gratitud en tu espíritu si me das permiso de enseñarte que Dios te dio genes sanos que tus genes manifiesten a Dios que tu legado genético es puro es limpio saludable que tienes el ADN de Dios en tus genes si que te expandes que expandes tu mente tu corazón que expandes tu vida tu mente tu conciencia de modo ilimitado si creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien gracias hecho está hecho está hecho está ahora en el nombre de Jesús hecho está hecho está recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el Padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la Cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del Padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com también puedes comprar libros del Padre en internet en Amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén 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 Gracias.